bienvenidos al primer unboxing del canal hola amigos cómo están bienvenidos al primer unboxing del canal y esto no es algo que me hayan regalado ni nada es una cosa que me compré es un talardo como dice el título del vídeo que les voy a mostrar lo voy a abrir con ustedes está cerrado me aguanté las ganas de no abrirlo para abrirlos juntos y que nos sorprendamos juntos también la idea básicamente de mostrar todas las herramientas que uno adquiere siempre y cuando sea una herramienta que merece la pena mostrarlos y me compré una tenaza no se lo voy a mostrar pero la idea es que cada vez que haya algo interesante lo veamos juntos y vamos a proceder a abrir abrimos es un taladro de la marca Hamilton sacamos acá como ves en las cajitas de buena calidad vino recubierta con este instructivo propaganda packaging como le quieras llamar que sale bueno del lado de atrás tiene todas las especificaciones y la propaganda pero no vamos a estar haciendo hincapié en eso sino que vamos a hacer hincapié en esto Hamilton la caja de bien esto es como una un relieve en goma que tiene muy bien muy sólida se ve que se te puede caer tranquilamente que la caja se la va a bancar viene con manijita los colores son los distintivos de la marca que son negro naranja y blanco correcto tiene unas trabitas acá como ves que es para arriba lo convencional tira para atrás de plástico plástico bueno también abrimos y tenemos cargador de batería tiene indicador que te indica cuando está completa y cuando está dice para recargar si si me preguntase la caja le sobra espacio o sea como que le queda esto acá podría mandarme algo de regalo que no me mandaron bueno nada se ve también robusto especificaciones técnicas atrás si quieren después en la descripción se los dejo y enchufe a 220 de este lado manual yo sé que nadie se los va a leer pero yo sí los voy a leer y se los voy a comentar si veo algo interesante para decirles y el taladro propiamente dicho es pesadito tiene un buen agarre esta parte bueno generalmente casi todos de plástico menos lo negro que ves acá si esto que es como una goma antideslizante lindo supuestamente ellos le llaman anti shock quiere decir que cuando se te caiga al piso va a bancar supuestamente y acá arriba tenemos dos velocidades acá para atrás es la 1 y para adelante la 2 sentido de giro como la flecha lo indica empujándolo es para atrás y para el otro lado es para adelante el mandril esto es bueno esto tiene es de metal si ahora yo te voy a mostrar con el que yo estaba trabajando que es de plástico que en realidad no es mío tampoco sino que es de mi hermano ajustando podés achicar la broca para adaptar lo que vos tengas la punta que vos quieras ves como se va achicando y si no se pone para atrás se va arandando ahí está y este lo que tiene de bueno hay dos modelos uno que es taladro solo y otro taladro con percutor entonces acá arriba vas a tener atornillar un tornillito giras taladro y giras percutor aparte vos vas a poder grabarle los puntos de fuerza que querés que tenga es un embrague que regula 16 velocidades como ves ahí más 3 los 3 quiere decir las otras 3 funciones que tiene tiene una luz de indicación o de apunte cuando vos vas a fijar algún tornillo o hacer un agujero o algo se prende activa con el gatillo y lo que tiene la regulación de velocidad la haces directamente con el gatillo apretando suavemente tenés una velocidad muy leve y apretando fuerte tenés el máximo de poder así también funciona la luz ves cuando yo aprieto despacio y cuando aprieto fuerte el torque es muy bueno se ve que te palanquea la mano un poco es de 20 volt de los que mayor vienen generalmente vienen de 3 3,6 más o menos después viene de 12 volt y después ya pasa a 18 o a 20 de este lado trae la hebilla para colgar en el cinturón no sé yo nunca use cinturón por ahí alguien que use que acostumbre a trabajar tenga un cinturón de trabajo y esto le parezca útil en mi caso no y esta lo que tiene en particular es que se puede atornillar también del otro lado si de este lado te queda incómoda lo pones del otro y bueno listo te quedaría colgando así después nada la batería no te sé decir el tema de duración porque lo acabamos de abrir ¿no? pero lo que tiene la batería de bueno es que de este lado de la batería tiene un botoncito ¿sí? y unos LED indicadores entonces vos aprietas y ahí funciona que está cargado que tiene todas las vías el cargador hace de cuenta que esto es un Mario Bros y acá tiene las vías, bueno tiene 4 vías como yo les dije las vías no son las vías es la cantidad de batería disponible cuando tiene las 4 está cargada un 100% cuando tiene 3 está cargada un 70% 2 está cargada un 30% y la última es la que ya lo tenés que cargar yo calculo que le debe quedar un 5% de vida útil esto mismo te lo dice acá también no todas las marcas tienen esto eso está bueno y está bueno que no siendo una marca relativamente cara lo tenga aparte de eso el taladro a simple vista es bueno ahora vamos a hacer unas pruebitas lo que más me convence de eso es el indicador de la luz de la batería y el mandril de metal el cubrimiento anti-shock se ve bien es como una goma pero aparte de ser anti-shock tiene un buen agarre tiene que ser ergonómico al agarrar ¿por qué compré este taladro? en relación calidad de precio en base al presupuesto que yo quería gastar es lo que más me convenció veremos más adelante cómo nos va con esta herramienta que bueno según la referencia que tengo es una herramienta buena y accesible accesible bueno o sea estamos hablando que hoy en día en las situaciones que estamos todo es caro pero bueno si podés tirarte unas cuotitas yo te voy a poner acá dos acá al costadito te voy a poner dos publicaciones de la misma herramienta en la cual una es la que aproveché yo y otra bueno es otra similar en la que yo aproveché la herramienta es ponerle que mil pesos más cara pero te dan nueve cuotas sin interés entonces en el transcurso de los nueve meses a que yo termine de pagar la herramienta anda a saber cuánto vale este taladro ¿no? así que le vamos a ver si le ganamos a la inflación con eso ¿sí? está bien perdí mil pesos pero lo puedo ganar a futuro bueno vamos a darle unas pruebitas a ver qué les parece ¡Gracias! 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 Bueno te cuento ya llevo bastante tiempo probando esta herramienta este taladro más o menos este clip que vieron fue grabado hace seis meses más o menos así que bueno quería probarlo bien y darle una reseña correspondiente no darte algo o recomendarte algo que te dure un par de meses y después no sirva así que bueno te dejo con esa breve reseña de final de video y bueno vamos con eso bueno conclusiones hace rato ya que vengo probando este taladro en aspectos generales el taladro me resultó muy bueno si ustedes quieren y están buscando una marca alternativa las primeras marcas en un precio no astronómico esta es la que yo les puedo recomendar me fue tan bien con esta que terminé comprándome otra más esta no es atornilladora sino que es pistola de impacto no va a haber video de esta funcionan similares tiene otro tipo de torque y bueno la punta de encastre de media acá pero no tiene muchas más variaciones así que lo bueno de esto y si vos estás pensando en comprarte un taladro así lo que te recomiendo es que busques una marca que tenga las herramientas que vos vas a necesitar no ahora sino en un futuro ¿por qué? porque vos estás compartiendo la misma batería ¿si? entonces supongamos que esta ya tiene poquita ves que tiene una sola luz me quedo sin batería saco la saco a la otra la anterior la pongo a cargar y sigo laburando todas las lucecitas te recomiendo eso siempre es bueno viste ir comprando lo mismo tenés cargadores de repuesto las baterías las podés usar una en la otra incluso hay herramientas que vienen sin batería ¿si? o sea que podrías usar esta misma en por ejemplo no sé te compraste una amoladora y viene sin batería le podés poner esta esa es mi recomendación después de haber usado y castigado bastante las herramientas mirá esto no es a propósito ¿no? sino que en circunstancias ves que se va rayando eso es lo que yo te decía de la importancia del banderite metal que vos lo podés rozar y no se va a romper tan fácilmente como uno de plástico así que nada te agradezco mucho por haberte quedado hasta el final del video si te gustó comentalo compartilo dale like hace todo lo que se hace siempre y si no también házmelo saber comentalo acá en la cajita de comentarios siempre acá te dejo un click para que te suscribas al canal si no lo estás suscripto a ver ya hay un par de videos grabados de unboxing espero que bueno que tenga una buena repercusión te mando un abrazo grande no no mierda no no no